Bueno, pues con nosotros tenemos esta tarde aquí a Elena Funes, ella es diseñadora de aquí, de Adra de Almería. Elena, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en un sitio súper especial, la verdad estamos en el Museo de Almería, donde voy a tener la oportunidad de mostrar cómo a través de la moda y a través de un poco de ingenio, pues podemos hacer un mundo un poco mejor para la moda sostenible y para el fenómeno del cambio climático. Bueno, cuéntame en qué consiste tu colección. Veo que es una colección muy especial y sobre todo cuidando ese título, como dice, el cambio climático, ¿no? Sí, bueno, la colección se llama Agricostura, que es un juego de palabras que es un poco autoexplicativo acerca de la colección, se orienta hacia mujer y está encuadrado dentro del campo de lo que sería la alta costura, donde prima lo que es el acabado artesanal, el mimo, el hecho a mano, el hecho a medida, el trabajar mucho con las manos y entonces pues lo que se pretendía con la colección era combinar un poco lo que es las técnicas propias de lo que es el diseño de moda y recuperando algunos de los elementos del invernadero, ya sean plásticos, ya sean alambres, ya sean talas mosquiteras, hilos de rafia, mallas de sombrero... Y todo eso te ha llevado a hacer una colección inspirada en qué y cómo se llama? La colección se inspira en el campo almeriense, al final la cabra tira al monte y la colección se llama, el título que tiene es Agricostura. Agricostura, ¿me podés enseñar un poquito de lo que vamos a ver ahora? Por supuesto. A ver, en este primer lugar te enseño un bolso que ha sido realizado en malla de sombrero propia del invernadero, recuperada directamente de los almacenes, con hilo de rafia que ha sido completamente tejido a mano en punto de horquilla, una técnica muy propia de lo que son las estolas. Y esto de aquí son las grapas que se ponen como tutores en los hilos cuando están creciendo las plantas de pimiento. Nadie va a tener un bolso como este, una cartera. Esto es completamente exclusivo, bueno, el detalle de que todo está súper acabado, todos los forros están acabados, todos los remates están hechos a mano, es un bolso que está listo para ser llevado a la calle, completamente. Y con su bolsitillito por aquí y todo. Todo, todo, no le falta de tiempo. A ver, ¿qué más encontramos en esta colección? Tenemos también un ramo al que yo le tengo bastante cariño, está inspirado en la flor de la tomatera, que es uno de los cultivos que aquí se dan, y está hecho con el alambre de haces puntos, de los que se utilizan para los cerramientos de invernadero. Y este ramo de flores está hecho con un plástico que rescaté directamente de una palmera en el que desgraciadamente, pues en tierra de vientos, pues se había enganchado, ¿no? Y yo decidí que iba a quitárselo a la palmera y hacer algo que tuviera realmente valor. Está fundido a capas, una por una, con la plancha, y también está pintado a mano y por eso da ese efecto como de nácar tornasolado. Los tonos muy oscuros, pero también con mucho color. Por aquí lo estamos viendo. Vamos a hacer un pequeño repaso con la cámara. Aquí tenemos, a ver, los escarabajos estos que son preciosos. Vale, estos escarabajos están inspirados en el ambliseyo Swirsky, que es uno de los agentes que luchan en lo que aquí en Almería denominamos lucha integrada, ¿no? Y entonces, pues, se decidió hacer una serie de broches que, de alguna forma, pues lo harán la labor que hacen en el campo, ¿no? Son nuestros pequeños guerreros y son los que ayudan a que nuestro producto sea sostenible y de calidad y que se exporta a toda Europa. Almería, no pesa nada, ¿eh? Eso es muy ligero. Está hecho con relleno de guata, tiene una pequeña base de lo que sería un poco de cuerdo endurecido y luego está forrado con fiestro y alambre de bueyón. ¿Esto dónde lo vas a colocar ahora en el desfile? Esto se colocará en una chaqueta. En una chaqueta. Y luego tenemos el mono. Sí, el mono. Fosforito, fosforito total, ¿eh? Eso para no perdernos. Bueno, el mono lo que entiende es emular como a un trabajador del futuro, ¿no? En el que se, digamos, se ha recuperado lo que sería la malla antitrips que estamos viendo aquí, que haría de capa superior. Y entonces el tejido viene directamente inspirado de los operarios, ¿no? Cuando vemos un barrendero en la calle o vemos a una persona que es un empleado del ayuntamiento, tienen estos chalecos tan fosforitos y brillantes para que se les reconozcan, ¿no? El color de este mono está inspirado directamente en eso. Y entonces lo que intenta emular es como si fuese un operario del futuro. Tiene una serie de cableados, tiene una serie de... Daría datos acerca de... Tiene unos sensores dentro, un sistema integrado... Sí, daría unos datos como de humedad, como de... Acerca de unos stats del invernadero. Estamos hablando ya de trajes inteligentes, ¿no? Sí. Moda inteligente, ¿qué es? Se ha hecho un acercamiento a moda inteligente. Con este trabajo de fin de estudio lo que se ha pretendido es tocarlo un poco todo, la verdad. Y mostrar que realmente aquí hay cultura para rato. Elena, mucho derroche de diseño y de arte. Esta colección la estás presentando hoy, ¿por qué? ¿Por qué estás terminando el qué? Venga, dímelo tú. Estás muy nerviosa, ¿por qué? Bueno, porque ya por fin, de alguna forma, tengo un papel para poder mostrar un poco lo que puedo hacer en el mundo, ¿no? Y porque realmente ya cuando yo acabé esta colección, ya por fin se me dio el título de diseñadora de moda por la ESADA, la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía, donde soy docente. O sea, que ya vas a ser diseñadora oficial, ¿no? Una vez que presentes esta colección. Sí, eso es. O sea, yo ya me dieron... Cuando ya la presenté en septiembre, que fue cuando realmente me gradué, ahí fue cuando ya me hice diseñadora, de verdad. Fue cuando hice la defensa del TFE. Y esto ya es una muestra aparte que tienes que hacer. Exacto. Muy bien. Estás nerviosa, ¿verdad? Un poquito se me luda. Te veremos próximamente en Costa del Mería Fashion Week. Eso espero y eso deseo. Te presentarán en qué parte te vas a presentar, porque hay varios concursos diferentes dentro de Costa del Mería. He consultado lo que serían las bases de Duelos de Dédale y la verdad es que me parecería muy interesante poder traer esta colección a Duelos de Dédale, a ver si hubiera suerte y a la gente realmente le resonara esta colección con ellos y con el jurado. Bueno, pues muchísima suerte y muchísimas gracias por presentarnos en exclusiva esta colección tuya, Elena. Pues ya está, muchas gracias. A ti, gracias. A ti, gracias.